Bueno, buenos días. Bienvenido a Principia, una vez más, el sábado, de este nuevo ciclo de conferencias de los sábados en Principia Disfruta con la Ciencia. En esta segunda charla de este año, tenemos la suerte y el honor de contar con un científico, físico, que ha participado de forma directa en la experiencia antártica, aunque yo también sé que en esta sala hay algunos compañeros que también han podido disfrutar de ese paisaje único y exclusivo, pero Javier tuvo la suerte de formar parte de la primera expedición del espérides a la Antártida, en el año 86. Y él trabajaba en esos momentos en la atmósfera, especialista en la atmósfera. Ha trabajado, fue uno de los primeros científicos españoles que trabajó en el tema de la capa de ozono, la oferta de la capa de ozono. Ha publicado un libro y cientos de publicaciones científicas relacionadas con el tema atmosférico. Y además de ser un gran científico y de haber tenido esa vivencia polar, le ha pasado como a todos los que van al polo sur, que parece que engancha de una forma inevitable. Como cuentan en los libros los grandes exploradores, la Antártida tiene algo que hace que la estés echando de menos durante el resto de tu vida. No sé si será tu experiencia vital también así, pero sea como sea, Javier ha hecho un libro sobre la conquista o llegada del primer hombre a la Antártida. Pero no fue una llegada cualquiera, sino que fue un duelo entre dos grandes exploradores, Almunsen y Scott, que siguiendo los pasos en su libro y en la página web que ha tenido el acierto de proponer y de realizar, también gracias a la colaboración de algunos compañeros que también están por aquí, hemos vivido día a día las crónicas de ese viaje en el que un día sufrió una congelación, uno, otro día el perro había que sacrificarlo porque necesitaban comida. En fin, una historia apasionante que os invito a que sigáis porque la página web sigue en activo. Aunque Almunsen llegó al polo el día 14, fijaros además, le agradezco mucho a Javier que la fecha en la que estemos de la conferencia sea a tres días vista del centenario de la llegada del hombre al polo sur. Esto nos hace que vibremos todavía más. La suerte de contar con un conferenciante como Javier, pues espero que nos haga disfrutar con la cierta. La verdad que esa trayectoria, Javier ha formado, pertenece al INTA, ha trabajado en este organismo y sigue perteneciendo a él, al Consejo de Supervisión de Protecciones Científicas, en fin, un gran científico. La verdad que su currículum sería tedioso tal vez aquí de especificar por la gran cantidad de publicaciones de libros. Y el libro último, que desde luego nos ha hecho disfrutar con él. Y ya me callo porque yo creo que la conferencia nos va a permitir comprobar que esta aventura sigue viva, sigue vigente. Así que muchas gracias Javier, muchas gracias a todos ustedes por venir y les dejo la palabra a Javier Cacho. Muchas gracias Javier. Pues yo ese amplio currículo que decías tú, yo creo que se resume en una línea, que tengo buenos amigos, como acabáis de ver. Ese es el currículo que nos vale siempre. Bien, yo siento decirlo, pero soy un poco rollo. Así que soy como los malos curas, que les cuesta comenzar, pero luego ni forma de que termine. Así que me pongo el cronómetro para mirar la hora y de vez en cuando pararme a mí mismo. Bueno, pues sí, vamos a vivir una aventura, vamos a vivir la aventura que vivieron estas personas. Una aventura que nació, que nació, pues... ¿Podríamos bajar un poquito las luces, Sebas? Sí, ¿te parece? Un poquito. Una aventura que nació por una característica que tiene el ser humano, que no la tienen las otras especies y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. De África nos hemos extendido por todo el planeta, salvo por la Antártida y salvo por las regiones polares, porque no nos dan medio soporte para sobrevivir. Y esa razón que nos ha llevado a extendernos es, bueno, por lo menos es la que digo yo, quizá otros tengan sus opiniones, pero a mí es la curiosidad. Somos curiosos y entonces los primeros hombres se dieron cuenta de que los osos estaban mejor, se adaptaban mejor que ellos y cuando cogieron un oso muerto, porque no es el que cazaban osos, eso es una falacia, cazaban conejillos y cositas así pequeñitas. Bueno, pues cuando cogieron un oso muerto se pusieron las pieles y vieron que eso les calentaba. Y cuando vieron que salían unas plantas del suelo y que esas plantas se podían comer, se les ocurrió coger las semillas de esas plantas y digo, ¿qué era si las plantamos? Ah, pues sale la misma. Y luego se les ocurrió coger las semillas, por ejemplo, del trigo, las machacaban, las mezclaban con agua, con tal y cual, y las calentaban y les salían unas tortas. Y luego se les ocurrió mezclar metales y empezar a hacer herramientas mucho más fuertes. Y así, y así, y así, y así, y así. Curiosidad, 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 curiosidad. Somos curiosos hasta por saber lo que pasa en la casa del vecino. Y somos curiosos, siempre hemos sido curiosos por saber qué hay detrás de las montañas, qué hay detrás de dónde estamos. Eso ha sido lo que nos ha hecho extendernos por todo el planeta. Y más o menos esta fue la situación con que nos encontramos en el siglo XX, a comienzo del siglo XX. El explorador occidental, la tierra había sido poblada por todas partes, pero de repente llegamos los hombres occidentales y decidimos explorarla. Falacia, porque todos los sitios ya había gente allí viviendo, pero bueno, los occidentales somos así. Nos creemos, pues eso, el centro del universo. Y decidimos explorarlo. Y a comienzos del siglo XX llegamos a explorarlo todo. Solamente había dos puntos, dos únicos puntos, el polo norte y el polo sur. Dos puntos significativos del planeta que no habíamos sido capaces de hallar. Y aquí tenemos a los dos hombres que decidieron hacerlo. Y decidieron hacerlo, curiosamente, Admundsen, que es el que tiene a la derecha y Scott, que es el que tiene a la izquierda. Bueno, pues Admundsen se iba para el norte. Admundsen, su objetivo vital siempre había sido llegar al polo norte. De chiquitín, de chiquitín, quiso, cuando tenía 14 años o 12 años o 9 años, se entusiasmó con los relatos del paso del noroeste. Ese paso que costó centenares de vidas y tres siglos de los grandes navegantes, las grandes armadas, intentar forzarlo, intentar pasarlo. Y él se ilusionó con hacerlo y sus sueños de juventud fue que él lo lograría. Pues sí, lo logró. Logró. Fue tan gran navegante que fue capaz de descubrir el paso del noroeste y que unía el Atlántico con el Pacífico, por el norte de Canadá. Bien, y después su siguiente gran sueño fue el polo norte. Él era noruego, como todos vosotros sabéis. Era noruego y, por lo tanto, claro, lo que tenía más cerca era el polo norte. Para él era su ansiedad más próxima. Y estaba preparando una expedición para ir al polo norte. Y tenía el dinero para ir al polo norte. Tenía el barco para ir al polo norte. Tenía el equipo preparado para ir al polo norte. Y mientras Scott, los británicos, por determinadas circunstancias, pues estaban explorando la Antártida. Shackleton se acababa de quedar a menos de 200 kilómetros del polo y Scott decidió de hacer la última aproximación al polo y llegar hasta el polo, conquistar el polo para la Gran Bretaña. Y estaban los dos preparando esa expedición cuando de repente ¿qué ocurrió? Que le quitaron su polo norte a Munson. Se quitaron, además, diríamos que de mala manera, porque no solamente hubo un explorador que llegó, sino que eran dos exploradores y los dos se pelearon entre sí, diciendo yo he llegado y tú no, y tú has llegado y yo sí. Bueno, en fin. Y en esa pelea se dio cuenta que pues que no iba a sacar gran cosa. Quiero decir, el polo norte significaba, el llegar al polo norte significaba exclusivas en los periódicos. Y no es que fuese un hombre vanidoso. A Munson tenía sus defectos, pero ser famoso no le importaba lo mínimo. El quería ser famoso como explorador, no le importaba salir en los medios. Pero lo que le importaba es que los medios pagaban la expedición y pagaban las exclusivas, eran del 20 o el 30% del precio de la expedición, del coste de la expedición. Y entonces cuando vio que ya habían llegado dijo, a mí no me dan un duro por llegar al polo norte. Y entonces cambió de opinión. Y directamente dijo, me voy al polo sur y conquisto el polo sur. Bueno, realmente no es exactamente así. Él lo que quería era, voy al polo sur, conquisto el polo sur y diría con el dinero que gane con esas exclusivas, me voy al polo norte y lo vuelvo a conquistar. O sea, realmente el tipo era la puñeta. Y claro, y en ese momento nos encontramos con que los dos van a competir por el polo sur. Como ya digo, realmente, por auténtica casualidad, pues fueron testigos las personas de comienzo del siglo, y los estamos siendo nosotros, de la carrera más épica de la historia. Y digo que es la carrera más épica de la historia y lo mantengo. Y lo mantengo. Fijaros, para ir desde el sitio donde Piri, cualquiera de esos dos exploradores que conquistaron el polo norte, salió para llegar al polo norte, había una distancia de 840 kilómetros. Desde la base desde la que Scott, ahora veremos dónde es luego, pero ahí la vemos, ahí está. Desde la base, desde donde salió Scott para llegar al polo sur, hay más de 1.400 kilómetros en línea recta. 850 contra 1.400 kilómetros en línea recta. O sea, que efectivamente, cuando he dicho que es la carrera más épica, es que es la carrera más épica. También, a veces el destino, el destino hace las cosas. Cuando se enteró Admundsen de que la habían quitado del polo norte, dijo, me voy al polo sur, pero ya no llegaba a llegar a la temporada siguiente, luego veremos por qué. Quiero decir, que tuvieron que coincidir en el tiempo. Tuvieron que coincidir en 1910, salir en 1910 los dos. Si hubiesen llegado al polo norte dos años antes, Admundsen me hubiese dicho, me voy al polo sur, y se hubiese adelantado Scott, se hubiese adelantado y hubiese llegado antes que Scott. Scott estaría preparando su expedición y Admundsen ya habría llegado. Pero no, todo parece que confabuló para que existiésemos a este duelo de hombres en el fin del mundo. Y el fin del mundo existe, la Antártida. Bueno, yo no sé si reconocerán esto como la Antártida. Es un mapa de 1920, incluso después de esa época. Pero prácticamente todo. Lo blanco no es que sea hielo, es que era desconocido. Era la forma en que los geógrafos pintaban un mapa cuando había una zona desconocida, en blanco. Luego coincidió que es el blanco y a lo mejor nos hacemos una idea de que es la Antártida. Pero no, lo que era conocido era eso amarillo o ocre. Eso era lo que se conocía de la Antártida. Y entonces lo que se conocía era esta parte, básicamente, fijaros, esta parte aquí. Esta parte es la parte más conocida de la Antártida. Es la barrera de hielo, es la parte que habían descubierto un navegante inglés en 1850 aproximadamente. Y si os fijáis, era la parte más próxima al polo sur. En cualquiera de estas partes no se sabía, no se sabía, por lo tanto era mejor no meterse. Esta era la parte más próxima. Luego, ¿qué ocurrió? Pues vamos al mismo. Dos exploradores que van a conquistar el mismo objetivo, justo en el mismo año y justo en la misma zona, en esa zona. Y con eso, pues, comenzamos la última gran aventura de la humanidad. Yo también digo, es la última gran aventura de la humanidad. Después de ahí no nos quedó nada. Salía el espacio y llegará la Luna y ahora intentaré llegar a Marte. Pero en circunstancias bastante muy distintas. Para que un astronauta salga a órbita, salga fuera de la atmósfera de la Tierra, hace falta de abajo de miles de personas. Si os acordáis del Apolo 13, cuando en su viaje hacia la Luna tuvo un accidente, os acordáis de aquella famosa frase, Houston, tenemos un problema. Bueno, la frase es genial, sin lugar a dudas, hice mucho del templo de esos hombres. Pero ¿quién le resolvió el problema a los astronautas? No fueron ellos. Fueron cientos de ingenieros en Tierra. Y estos locos, por llamarlos de alguna manera, también podemos llamarlos héroes, y estos tipos, se lo resolvían todo por ellos mismos. No había radio. Si hubiese habido radio, Scott no hubiese muerto. Si hubiese podido llamar radio, que estábamos pasando una emergencia, que venía a buscarlo. Scott no hubiese muerto. Todo se lo tenían que resolver ellos mismos. Se iban en una expedición que iba a durar tres años y no iban a tener noticias del mundo en esos tres años, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos eran grandes planificadores, porque para organizar una expedición de ese estilo hace falta. Le das cuenta que luego ellos, Scott, Admussen acomete una marcha de tres meses de duración y Scott de cinco meses de duración. Que hay que contar la comida para cada una de las personas, para cada uno de los animales de carga que lleven, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me falta una explicación tremenda para organizarlo. Eran audaces. ¿Cómo no eran audaces para meterse donde se metieron? Y también tenían sus personalidades diferenciadas. En el caso de Admussen, pues como todos lo sabéis, era un explorador experimentado. Ya había pasado, ya había estado en la Antártida, la primera vez que el hombre pasó una noche polar larga, esa situación fue uno de los integrantes de la expedición. Había hecho, como se ha dicho, el paso del noroeste y se había preparado como explorador, de una manera muy avanzada para su época. Era un auténtico profesional, pero profesional de esta época. En aquellos momentos no existía la profesionalidad. La gente era matera, hacía las cosas, hacía otras cosas y de repente estas. Admussen tenía una ventaja, que era rico. Y como era rico, cuando a los 18 años, eso digo yo, como no he sido rico, le tengo envidia, claro. Cuando a los 18 años decía, yo quiero ser explorador. Y a partir de ese momento orientó toda su vida para ser explorador. También tuvo una fortuna, diríamos familiar, que no lo obligaba a trabajar. Evidentemente ese no fue el caso de Scott. Bueno, pues os decía, a los 18 años decidió eso, hizo el paso del noroeste. En una ocasión, en una ocasión no, su familia tenía una naviera y él decidió enrolarse en un barco de pesca como simple marinero para aprender a obedecer y a mandar, a saber cómo hay que mandar para que la gente los de abajo te obedezcan. Y decidió que para eso lo mejor era ser un simple marinero. Y estuvo una temporada o dos temporadas enteras haciendo ese ejercicio de preparación. En un momento determinado se compra un barco para ir, para tener experiencia polar. Se compra un barco para ir a cazar focas a la zona norte, en la zona del pueblo norte, para adquirir experiencia polar. Y después, bueno, más o menos con lo que ganó por las pieles de focas, pues fue más o menos lo que le costó el barco y tal y cual. O sea, que ese es un explorador experimentado. Pasó dos años, cuando yo se pasó en el noroeste, pasó dos años con los esquimales. Y en el caso de Scott no era así, Scott era un capitán de la armada que en un momento determinado le ofrecen mandar una expedición, la de 1901 a 1904. Esta era la segunda vez que iba a la Antártida. Y la acepta, la acepta. Él sabe mandar hombres, sabe coordinar, sabe planificar y acepta, se hace frente a eso. Y a partir de ese momento se mete con un entusiasmo digno de encomio. Así dicho, uno es experimentado y otro es entusiasta. Parece que este pobre dice, este es un entusiasta, porque el entusiasmo parece que lo tenemos como una característica de la personalidad muy, este es un entusiasta, como una cosa menor. Pues no, el entusiasmo es lo que nos mueve a hacer con pasión las cosas. Cuando algo grande sale es porque hay pasión y la pasión la pone el entusiasmo. Luego, esto es una alabanza, no pretendo esa. ¿Cuál es la otra diferencia? Este no era rico. Y lo veremos. Sus últimas palabras las veremos. Parece que cerramos la vida, parece que siempre cerramos los círculos. Y las últimas palabras lo veremos. Esta era una persona que tenía que ganar dinero no solamente para alimentar a su familia, sino también para alimentar a su madre y a sus hermanas. O sea, estuvo siempre pendiente del dinero toda su vida. Y por lo tanto, cuando dejaba de estar en Antártida, pues tenía que poner a trabajar. Nuevamente de capitán de la Armada, que está bien, vaya, pero tenía que ponerse a trabajar. Y de repente surgió la otra posibilidad de ir a Antártida y dejó su trabajo otra vez y se puso a hacer la Antártida. Ya vuelvo a decir, este no, Almunsen no hacía faltado todo eso. Bien, meticuloso. También es otra característica de Scott, de Almunsen. Un tipo meticuloso que lo prepara todo, que intenta tener previsto todo lo que puede salir mal y estar al quite de ello. Y en el caso de Scott, es un tipo que se enamora de la ciencia. Les voy a contar un historieta. En la primera expedición de Scott, el mundo académico le boicoteó, porque dijo un militar al mando de una expedición científica, porque era una expedición organizada por la Real Sociedad de Geografía Británica. Y entonces era un mundo absolutamente científico. Y un militar al mando de la expedición científica. Y la boicotearon. Y fue con científicos de segunda fila, porque no encontró. Los de primera fila no los encontró. En la segunda no. Y él llega a la Antártida, se enamora de la Antártida, como muchos, como decía Sebas, y se enamora también de la ciencia. Y entonces es un tipo que sabe hacer preguntas a los científicos que les estimulan su labor de creatividad y que les estimula a trabajar juntos. Y está continuamente haciéndole preguntas que ellos no se las esperaban. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Y no sería por temen eso. Y no podría dar. Y todo eso hace que los propios científicos estén encantados de tener un jefe así. Bueno, les hace dar conferencias a todos, para que todos sepan lo que están haciendo todos. Bueno, pues esos son esos dos tipos. Pero sobre todo son líderes. Son unos tipos capaces de arrastrar a sus compañeros hasta la muerte, en el caso de Scott, en el sentido estricto, hasta la muerte. Y ninguno se queja, todo lo contrario. Están encantados de seguir a los líderes. O sea que... Y eso también es una cosa especial, el templo. Bien. Ahora, clase de... ¿Cómo es? De conocimiento del medio. Y yo les digo, diciembre, enero, febrero y marzo, les digo, ¿en qué estación del año estamos? En invierno. Bueno, estamos en invierno, en el hemisferio norte, efectivamente, y estamos, por estas cosas que Seba nos lo contaría mucho mejor que yo, pues sabéis, en el hemisferio sur es invierno. Es verano. Con lo cual, a partir de ahora, cuando aparecen las fechas, clac, 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 siempre hacer el paso. Ellos tienen que ir siempre en diciembre, enero, febrero, son noviembre, diciembre, febrero, son los meses, en los únicos meses en los que puede trabajar la Antártida. Es el verano, el verano antártico. Y bueno, y ya llegamos a la Antártida. Bueno, en la foto anterior veis más o menos, veis más o menos como, donde está situada la Antártida, separada de todas partes. El punto más cercano es este y está a mil kilómetros de distancia. Bien, esta es la Antártida. Esto que es blanco no son nubes, es hielo. Durante el invierno se cubre de hielo y multiplicas por dos o por tres el propio tamaño de la Antártida. Os recuerdo que la Antártida tiene un tamaño treinta veces en la superficie de España. O sea que España es, la península ibérica es más o menos esto, que es la plataforma de hielo de Ross, la gran barrera de hielo que está ahí, la parte blanca, esa es, y eso es aproximadamente la superficie de España. Pues bien, durante la mayor parte del año la Antártida está rodeada de hielo y este hielo es lo que hacía que era desconocido. Os acordáis antes que decían esto pintó en blanco. Pues es que los barcos que iban se topaban con hielo, no podían pasar y tenían que dar marcha atrás y directamente lo pintaban en blanco. Pues bien, esto nos adelantamos en tiempo, esto no lo tenía ni escondía en Museo, esto es una imagen de satélite tomada del hielo, del contenido de hielo. Las zonas más rojas significan mayor cantidad de hielo. Fijaros, ¿dónde estamos? Está en la parte de una hielo de Ross, el pueblo del sur está aquí y como veis, en esta fecha, el 1 o el 26 de enero, prácticamente está abierto. Esto estaba cerrado. Unos 15 días antes, esto estaría solamente cerrado, sería un cinturón prácticamente que no se podría atravesar. Solamente durante un mes, mes y medio, se abre una pequeña ventana, o dos meses se abre una pequeña ventana por donde los barcos pueden pasar. Los barcos pueden pasar y llegar a la Antártida. Por lo tanto, fueron juntos, ya no solamente los dos a la carrera, los dos al Polo Sur, no en el mismo año, sino que juntos, llegaron a la Antártida separados por días. Scott llegó a su base, a donde instaló su base aquí, llegó aproximadamente el 1 o el 5, entre el 1 y el 5 de enero, y Amundsen llegó a su base, a lo que sería su base, unos días después. Me parece que se llevaban 15 días en ese momento. Bien, esto es a donde llegaron, y lo primero con que se encontraron fue con la gran barrera de hielo. Esto es todo hielo. Todo hielo. Tiene un frente, este frente de aquí, tiene aproximadamente mil metros de longitud, y tiene una altura fuera del agua entre 50 y 60 metros. Por eso se llama la gran barrera de hielo, porque ahí no se puede pasar, pero ni pasar, ni subir, ni nada de nada. O sea, no se puede escalar esto. Es absolutamente imposible. Luego, los dos pusieron sus bases, uno aquí y otro aquí, porque eran los dos únicos lugares, en mil kilómetros, donde la barrera estaba hundida. En la parte de Scott, es una zona que está en la isla de Ross, y entonces se accede con facilidad, está hundido, y aquí en la bahía de las ballenas hay una zona de un gran hundimiento, en donde también el barco se apoya en el límite del hielo. Y por eso los dos, en los dos únicos puntos lo podían instalarlo. Bien, Admundsen lo pone aquí, en este punto, a 78 grados de altitud, y Scott lo pone un grado más lejos del polo. O sea, ya directamente Admundsen sacó una ventaja de 100 kilómetros respecto a Scott en esa carrera. Bueno, lo primero que hicieron fue llegar a enero, montar la base y lanzarse con los trineos a montar depósitos, a montar depósitos para el año próximo. Lógicamente estábamos diciendo que estaban previendo una marcha de tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses en lo que tienes que llevar, la tienda de campaña, el material de acampada, todos los equipos y tres o cuatro meses de comida. Cuatro meses de comida. Entonces, empezar a pensar en lo que se puede comer en un día, pon medio kilo de comida y empiezas a multiplicar esto por días, por días, por días, y claro, sale una cosa como toda, sale un macuto, que es como toda esta. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es establecer depósitos de provisiones, el mayor número de provisiones posibles, para luego el año siguiente ya tener, por lo menos, ya tener algunas provisiones puestas. Bien, estos fueron los depósitos que puso Amundsen y, al mismo tiempo, durante el tiempo, estos fueron los depósitos que puso Scott. Scott no llegó más que, no llegó ni siquiera a los 80 grados latitud y, sin embargo, Amundsen llegó con sus depósitos a 82 grados latitud. Uno puso tres toneladas y otro puso dos. Siempre vamos a tener arriba Amundsen y siempre vamos a tener abajo Scott. Se os digo para que no os despistéis. Bueno, ya sabéis por qué. Por qué iba tan rápido Amundsen, como luego veremos. Pues, evidentemente, fue porque él decidió utilizar perros y Scott decidió utilizar caballos y hombres. Caballos y hombres. Él sabía que los caballos se le iban a morir enseguida, le aguantarían un mes y medio o dos meses. Sabía que se iba a morir. Realmente contaba con que fuesen sus hombres quien tirasen de los trineos. Ese era el método tradicional de exploración polar. Hasta hacía bien poco tiempo. El método tradicional de exploración polar era uno tiraba de su trineo. En aquellos momentos, unos años antes, Nansen, el gran explorador noruego, que hizo toda la escuela de exploración de la que la heredó y en la que estudió, por así decirlo, Amundsen, el gran mentón de Amundsen fue Nansen, pues ya había visto que era mucho mejor llevar trineos que llevar eso. Pero había sido en el primero. Entonces, en aquellos momentos todavía estaba en el aire que utilizar si caballos o perros. Y luego les cuento una anécdota de lo que pensaba llevada Amundsen. Pero al final no. Al final se decidió por perros y verdaderamente acertó. Bien, también había algunas diferencias en las expediciones. A Amundsen le gustaban expediciones pequeñas, con un número pequeño de personas. La del paso del noroeste la hace con un barco con doce personas, cuando la armada inglesa la hacía con dos barcos con ciento y pico personas cada uno. Pero él vio que no. Lo importante en una expedición polar siempre es un número muy producido de personas para que todos se sientan importantes. ¿Qué es lo que sería curioso? Para que nadie esté aburrido. Uno, primero, que no esté aburrido porque con nueve personas estás loco haciendo todas las cosas que hace falta para mantener la base en operación. Y luego porque todos se sienten importantes, porque tú tienes una parcela que eres el único y como tú fallas nadie la va a cubrir. Con lo cual todo el mundo tiene la sensación de que está realmente colaborando hacia un objetivo final. Como ya os decía, un gran líder y un gran psicólogo. Tenía sus cosas también, ¿eh? Que tenía sus cosas, ¿eh? Yo no se las voy a contar aquí porque si no, novela en el libro. Pero tenía sus cosas, ¿eh? Todos tenemos nuestras cosas, claro. Bien, y Scott sin embargo plantea una expedición muy como militar, una gran pirámide, un capitán manda a dos tenientes, los tenientes mandan a dos argentos, y todo queda una cosa una cosa mucho más grande. También es verdad que llevaba nueve científicos, aproximadamente, ocho o nueve científicos, mientras que Amundsen iba exclusivamente a conquistar el Polo Sur. Exclusivamente. La expedición que Amundsen estaba preparada al Polo Norte, sí era una expedición científica para hacer estudios de oceanografía, en donde él iba a aprovechar para conquistar el Polo Norte. Esa sí era una expedición científica. Esta no. Este fue un divertimento y así se lo planteó a sus compañeros. Dicen, mira chicos, como tenemos para llegar al Averin, al estrecho de Averin, que era por donde iban a penetrar, en el Océano Ártico. Dicen, como tenemos que... No existe el canal de Palama entonces. Como tenemos que bajar por todo el Atlántico, doblar el Cabo de Hornos y luego subir por toda la costa pacífica de eso. Como estamos ya, ya hemos doblado el Cabo de Hornos y estamos con un tiro de piedra de la Antártida. Dicen, ¿por qué no hacemos el Polo Sur? ¿Por qué no conquistamos el Polo Sur? Y efectivamente todos le dijeron que sí y así se lanzó a conquistar el Polo Sur. Os recuerdo algo que ya sabéis, que Amundsen no dijo nada de sus planes a nadie, ni a sus patrocinadores, ni a sus propios compañeros, que se lo contó en el viaje, en la isla de Madeira, se lo contó cuando ya no podían volverse atrás. Y bueno, miento, si podían volverse atrás, les dijo. Si os volvéis, el que no quiera venir conmigo, el que no quiera venir conmigo, se puede volver aquí y yo le pago todo lo que le había dicho, que le pagaría los cuatro años que iba a durar la expedición al Polo Norte. O sea, que el tipo no regateó para nada. Pero claro, nosotros, un líder, tampoco se lo dijo ni a su rey. O sea, que por eso, Amundsen, tenía que venir con la victoria al Polo Sur. Porque si no, volvía con la victoria. Los patrocinadores, los amigos, los enemigos se iban a volver contra el día. Esa es otra historia. Bien, les decía que ellos no llevaban nada, nada. No hicieron más observaciones meteorológicas en la base en el invierno. Sin embargo, Scott se hizo un gran despliegue de científicos. Pero, pero, sigo contando la verdad, aunque no me compren el libro. Pero la expedición al Polo, la carrera al Polo, no es científica. O sea, quizá me estoy extendiendo, sé que me estoy extendiendo, pero los veo en tus armados, casi tanto como yo. Y entonces prefiero, bueno, alargamos un poco las cosas y os cuento cosillas interesantes. La expedición al Polo, o sea, siempre se dice, ah, Scott era un científico. No, no, no. Bueno, sí, yo lo he dicho, vale. Pero la expedición a la carrera al Polo Sur se la planteó Scott como un sitio donde había que llegar y había que volver. Y dijo, los científicos no vienen conmigo al Polo Sur. Llevó a un médico, que era el jefe de los científicos, a su amigo íntimo, Wilson, pero le llevó como médico y como explorador, diríamos, pero no como científico. Dijo, no, no, yo no quiero científicos que me estorben y que me digan, no, fíjate qué bonitos inclinales. ¿Por qué no nos acercamos allí a tomar una muestra geológica? Anda, qué bonito está. Permíteme que llene el macuto de muestras. Dijo, nada, nada, esto es una, esto, pero no porque estuviese competiendo con Amundsen, es porque él sabía que tenía que ir y volver lo más rápido posible para que no se le echase encima el invierno. Y efectivamente, sus científicos hicieron un gran trabajo en zonas periféricas, en toda esta zona, en toda esta zona por aquí, hicieron un trabajo de biología, de geología, etcétera, etcétera, pero de cara al Polo en origen científicos. En origen los mejores que pudiesen avanzar lo más rápido posible. Por eso son esos mitos. El Coder, los británicos perdieron, pero no, los británicos no perdieron porque eran científicos, pero los británicos perdieron por otras cosas. Bien, ¿qué les decía? Bueno, otra de las, bueno, lo que les decía antes, los noruegos eran gente muy experimentada en el mundo de los hielos, se pasaron todo el invierno mejorando su equipo. Los británicos mejoraron cosas, pero no tantos, no tenían la experiencia que tenían ellos. Del equipo de Amundsen, todos eran experimentados, conductores de trineo, o por lo menos acostumbrados al frío, y esquiadores, etcétera, etcétera. Y el equipo de Scott, pues los hombres, había muchos que no habían visto, que era la primera vez que iban a ver la nieve, o sea que, en ese aspecto, pues las estaban muy diferenciadas. Y bien, y ahora van a ver la carrera. Esto no lo van a ver en ninguna parte, ni siquiera en mi libro. Sí, porque los libros no van a ver lo que van a ver ahora, claro, van a ver esto, cómo han ido moviéndose las expediciones y eso no se puede poner en un libro, a no ser que el editor te deje poner 40 páginas de mapas, que por lo general no te deja poner más que uno, y ya está. Bien, el 20 de octubre salió Amundsen, les decía, siempre arriba fotos de Amundsen, salió con cinco hombres y cuatro trineos en cuatro polos en dirección al polo sur. Cuatro días después salió Scott, mandó Scott salir a trineos motorizados. Scott tenía tres tipos de sistema de tracción. Uno de los trineos motorizados, era la primera vez que un vehículo tenía orugas, la primera vez. El tanque, el tanque de la Primera Guerra Mundial, es posterior, en 1914, son los posteriores. El desarrollo se hizo aquí, luego se adaptó al tanque, pero el desarrollo se hizo aquí. Bueno, pues esos fueron los primeros vehículos orugas de la historia. El problema era que avanzaban un kilómetro por hora, luego consiguieron mejorarlo, llegaron a cuatro kilómetros por hora, pero tendrían frecuentes averías, tenían grandes problemas con ellos. Bien, el día 24, fíjense, el día 24, Amundsen había recorrido 160 kilómetros. En esos cuatro días, de diferencia, había hecho 160 kilómetros, o sea, 40 kilómetros por día. Iba con los trineos vacíos, puesto que tenía tanto comida en los depósitos, pues, porque efectivamente lo podía llevar vacíos. Bien, y vamos viendo cómo van subiendo, moviéndose a las expediciones. El día 1 de noviembre, sale Scott con sus caballos, que iba a ser el elemento de transporte hasta llegar a las montañas. Bueno, fíjense, el 1 de noviembre, ya donde iba Amundsen, le llegaba ya como 300 kilómetros o más. Bien, siguen subiendo, todavía Scott prácticamente ni se había moverse. Bueno, por fin ya le íbamos moverse. Bien, en estos momentos, Amundsen está yendo a 37 kilómetros por día. Bueno, es que como todos en millas, pues, al pasar de millas a kilómetros te quedan esas cifras tan ridículas, 37 kilómetros. Bueno, pues sí, aproximadamente 40 kilómetros por día. Iba todo el camino señalizando la ruta, con estos mojones, con estos amontonamientos que hace de bloques de hielo. Señalizando la ruta para la vuelta, porque si hay que ir, luego hay que volver. Y si la tienes señalizada la ruta, llegarás a los depósitos, porque según cuando vayas, también vas haciendo depósitos de comida para la vuelta. Bueno, pues la vas señalizando con esos depósitos. En total, puso a largo de toda la ruta 150 depósitos de estos, de dos metros de altura. Bien, Scott hacía una cosa parecida, hacía una cosa parecida con los muros. Levantaban unos muros de bloques de hielo para contener, para parar el viento, que daba a los caballos y los caballos sufrían muchísimo con esas temperaturas. Entonces, esos muros, pues, hacen el equivalente a los bloques, a esos mojones que hacía Amundsen. Como paraban dos veces en el día, una para comer y otra para dormir, pues levantaban dos veces bloques de hielo, dos veces muros, una para comer y otra para dormir. Luego, más o menos, cada 15 kilómetros ellos tenían un bloque de hielo, un mojón, para señalizar la vuelta, más o menos como los hielos. Bien, siguen avanzando una y otra. Aquí es la gran decisión de Amundsen, que es por dónde cruzar las montañas. Vamos a ver, les había contado antes que Sackleton había hecho una expedición donde se había quedado a 200 kilómetros del polo. Allí había visto que ya no podía llegar, ya no tenía comida y, por lo tanto, decidió volverse. Bien, durante esa marcha había descubierto esta ruta, que en parte ya la había descubierto antes Scott con él en la expedición de 1901, perdón, esto es un rollo, pero bueno. Entonces, el cruzar la montaña, esto es unas montañas de picos de 4.000 metros de altura, es una cadena montañosa que hace de presa, de presa que contiene todo el hielo de la meseta polar, que retiene todo el hielo de la meseta polar, de tal manera que, en cuanto pasas las montañas, estás a 3.000 metros de altura, pero aquí estás en la gran barrera, que es una superficie absolutamente plana y estás prácticamente a nivel del mar. Pero bien, Sackleton había localizado este paso, un glaciar de 200 kilómetros de longitud y 40 kilómetros de ancho, por donde, bueno, pues va subiendo, salvando desde la barrera de hielo, desde cero, casi cero metros de altura sobre el hielo del mar a 3.000 metros de altura. Era el paso ideal para subir. Entonces, va subiendo de una forma homogénea. Bueno, aquí Almussen tuvo que tomar la decisión si retirarse, moverse hacia aquí y subir por este paso, que era lo conocido, o adentrarse en un laberinto de montañas. Y con mucha valentía, por su parte, decidió que esto lo habían encontrado los ingreses y, por lo tanto, era su paso y abrirían un nuevo paso. Y abriría un nuevo paso supuso, pues, empezar a entrar por unas montañas que ahora subían, diríamos, llegaban un collado y cuando llegaban un collado veían un valle debajo, lo bajaban y otra vez subían otra montaña y otra vez otro collado. Y, o sea, no era el camino de rosas entre camillas que podían tener los británicos por ahí. Pero, pese a todo, lo hizo. Y hizo cifras como estas, en cinco días, hace tres mil metros, salva tres mil metros de altura. Ni él mismo se lo creía. Realmente había preparado sus planes para diez días para salvar eso, pero lo consiguen con un esfuerzo brutal por parte de perros y de hombres, consiguen salvar la parte de llegar a la meseta. Mientras, pues, nuestros británicos continúan caminando por esta larga meseta, pues, a un ritmo de aproximadamente 25 kilómetros por día. Y, como se podrían imaginar, una vez que Amundsen llega a la meseta, nuevamente vuelve a coger el ritmo de antes, veintitantos, bueno, veintitantos o treinta kilómetros por día. Bueno, ahí van más o menos las temperaturas que estaban sufriendo. Este día consiguen batir el récord de Sackleton y se convierten en los hombres que más cerca están del polo sur en la historia y deciden desplegar su bandera. Es el momento en el que ya están en terreno absolutamente desconocido en la zona blanca del mapa y deciden desplegar su bandera y llevarla ya así extendido hacia el polo. Bueno, y la historia se la sabe. En el 14 de diciembre acabamos de celebrar centenarios de que llegaron y durante cuatro días, todavía hoy, estaban en el polo. Porque, claro, lo de llegar al polo está muy bien, pero ahora hay una base allí. Y dices, hemos llegado. Ya está. Pero entonces tenían que llegar y con observaciones astronómicas inferir dónde estaban. Llegaron el día 14 y ya hemos llegado. Hicieron observaciones. Pues no. Estamos 15 kilómetros más para allá. Llegan allí. Nuevas observaciones durante otro día. Pues no. Seis kilómetros más para allá hasta que por fin creen que ya lo han montado, que ya han llegado. Allí dejan la tienda de emergencia. Y bueno, es esta foto suya de, digamos, tomando posesión o diciendo que han llegado al polo sur. Pero realmente no habían llegado al polo sur. Y ellos lo sabían. Hicieron medidas aquí y vieron que el polo sur estaba otros siete kilómetros más para allá. Pero ya dijeron, bueno, mira, ya vale. Ya no vale. Por hoy ya nos vale. Vamos a dar la vuelta y ya está. Es que es muy complicado lo de situarse. Es muy complicado. Bien. Y a continuación, pues bueno, comienzan... Esta foto ha salido mal. Bueno, en esos momentos, que él ya estaba en el polo sur, estaba en ese periodo del 8 al 17 de diciembre, pues Scott está subiendo el glaciar Bermond en estas condiciones. Los caballos ya se le han muerto todos por el frío. Los perros, él decide, cree que no van a ser capaces de subir por el glaciar, cosa que Al-Munsen lo estaba haciendo 300 o 3 metros más para allá. Al-Munsen lo había hecho. Cree que no son capaces de subir por el glaciar y decide mandarlos de regreso para que no mueran. Y tomar la decisión de seguir él con 12 hombres, o sea, 12 hombres en total, tirando de tres treneos, pues ladera arriba, cuesta arriba, esos 200 kilómetros que decimos. Pese a todo hacen marchas de este estilo. Al comienzo bajas de 16 kilómetros por día, pero luego llegan a 24 kilómetros por día a cuesta arriba. O sea, que realmente le echaron riñones a nuestros amigos. Y eso siempre se lo reconocieron los noruegos. Ojo, siempre. Bien, el 19 de diciembre, que ustedes no le dicen nada, pero yo lo he puesto aquí porque es mi cumpleaños, pues nada, pues Al-Munsen está retrocediendo, pues esa razón, de 25 kilómetros por día, más lento, porque ya sabe, dice, no vamos a forzar a los perros. Tenemos comida suficiente, el tiempo es bueno, no voy a forzar a los perros. Siguen uno ascendiendo y otro retrocediendo. Y este es el punto que más cerca está Al-Munsen de Scott. En toda su vida. En toda su vida nunca estuvieron más cerca de 200 kilómetros. Porque no se conocieron. Al-Munsen de Scott nunca se llegaron a... Se conocieron. Es decir, no se llegaron a encontrar nunca en la vida. La vida parece que estuvo con ellos jugando a una especie de juego de lecondite. Cuando uno estaba en Londres, el otro estaba navegando. Cuando uno estaba y nunca contestaba no es lo uno, el otro no quiso verle, por otras razones. Bueno, historias total que nunca llegaron a conocerse. Bueno, en cualquier caso no podían verse. Estamos 200 kilómetros, es un poco distante. Bien, aquí... Yo esto lo he anotado el 3 de enero porque es una de las decisiones controvertidas de... Porque por lo menos se levantó mucha polémica de Scott. Fue cuando él había preparado que el grupo que llegaría al polo estaría formado por cuatro personas. Y de repente decidió añadir una quinta. Y eso ha habido gente que le ha parecido una de las locuras de Scott. Que la razón por la que no perdieron. Tomó una quinta decisión y me ha parecido muy noble. Estaba convencido que llegaban al polo, tenían suficiente comida para llegar. Tenían después y todos la vuelta. ¿Y qué quiso hacer? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Pues intentar que el mayor número de gente de tu equipo pise la luna. Pues ya está. Pues eso es. O sea, uno más y será uno más que tenga la gloria de haber pisado el polo sur. Y a mí me pareció bien y verdaderamente, logísticamente, no perjudicó la expedición. Yo creo que la mejoró. Por los problemas que tuvieron a la vuelta yo creo que la mejoró. Pero bueno, como estamos en un mundo que estamos siempre criticándonos, pues una de las decisiones críticas, críticas y criticadas. Y yo por eso se la he comentado. En este caso para apoyar la decisión de Scott. Bien. Los norogos están bajando las montañas. Y pasan momentos muy difíciles. Pero lo hacen sin problemas. Y en dos días bajan 3.300 metros. Yo les decía, eran grandes esquiadores. Y se dieron una esquiada de horas y horas. Y lo cuentan ellos mismos. Y dicen, wow, estuvimos esquiando horas y horas y horas. Pero ya los treneros a todo galope. Y ellos intentando mantener el ritmo de los treneros. Esquiando horas y horas y horas y horas. Con nieve blanda, retín caída. Bueno, topenda. Pero sufrieron también. O sea, que esta es la parte bonita. Pero cuando llegaron a la meseta polar, les había pillado unas ventiscas tremendas. Y llegaban un lado de la cara absolutamente congelado. Congelado con ampollas que supuraban. Llego un lado de la cara porque era el lado que le azotaba el viento. Entonces, tenían esa cara que decían ellos, joder, nuestras madres no nos reconocerían. De feos que estamos. Bien. Siguen unos volviendo y otros subiendo. Almussen imprime ya sobre la barrera un ritmo tremendo. No es que haga entre 27 o 57. Es que un día hacía 30 kilómetros. Y otro día decía, vamos, está dando un poco de mar. Se decía 60. Y el día siguiente decía, vamos a descansar un poquito. No, nada más que 30. Y así fue ese ritmo alternando. Pues verán que la flecha se mueve a toda la velocidad. Bien. Este es un momento tremendo. Tremendo. Verdaderamente tremendo. Que es cuando... Que es cuando... Que es cuando los británicos descubren que se les han adelantado los noruegos. Es el momento para mí más triste de toda esta historia. Ellos pensaban que iban los primeros. No había radio. Y entonces pensaban que iban los primeros porque pensaban que Almussen iba a subir por el Bergman. Por este glaciar. Esa era una ruta que ya estaba establecida y perfectamente posicionada por Shackleton. Que fue la que siguió Scott. Y pensaban que iba... Estaban las valladas de las ballenas. Pedían llegar a esta dirección. Todo. Todo esto es plano. O sea, no había ningún problema. Y estaba posicionado geográficamente. Iban a llegar sin ningún problema hasta aquí. Y que iban a subir por aquí. Esto era lo sencillo. Y dijeron, esto es lo que va a hacer Almussen. Cuando llegaron aquí y vieron que no había huellas. Dijeron, mmm... Algo les ha pasado. Vámonos primero. Y durante... Pues estamos hablando de mes y medio. Desde el día 5 de diciembre hasta el 16 de enero. No ven huellas. Claro, no pueden ver huellas de los noruegos. Y dicen, evidentemente, vámonos primeros. Y están a 40 kilómetros del polo. Y dicen, mañana llegamos al polo. Y dicen, mañana llegamos al polo. Y llegamos los primeros. Y ese día, esa mañana, encuentran una de las banderas que ponía, que marcaba Almussen para señalizar su ruta. Y se dan cuenta de que no son. Este es un dibujo que hizo precisamente Wilson, el amigo de Scott y médico de la expedición. Y que hizo, pues eso, de lo que vieron. Y lo que les... Vamos, fue la gran desilusión. Y bueno, evidentemente... ¿Se acuerdan de la tienda de campaña que los noruegos miraban orgullosos? Pues bueno, pues estos son los británicos. Y lo miran, pues evidentemente desolados. Y esto es la foto, las fotos más tristes de la historia. A mí esta me da pena ampliar. Siempre me dicen, ¿por qué no amplían las caras que se vean? Pues no, no tiene sentido. Me parece que ya se la imaginan todos ustedes. Son suficientemente trágicas. Están, aparte de desilusionados, han sufrido muchísimo. Están agotados. Y se encuentran con que no tienen la recompensa que tuvo Admussen de la victoria, sino de haber perdido. Bueno, y a partir de ese momento comienza para unos una carrera para volver y para otros que está a punto de llegar ya. El 26 de enero, cuando Scott está todavía aquí, a 200 kilómetros del polo, Admussen ya llega a Bahía de las Ballenas y manda... Ahora mismo, metemos todo en el barco y no vamos. Para dar la noticia al mundo, claro. Ese es el tema, dar la noticia al mundo. Pero Scott también, les diré una cosa, y no me extiendo más porque si no, ya no hay tiempo para preguntas. Scott no es un hombre hundido. Los británicos no son unos hombres que les hunde el haber fracasado, el haber llegado a los segundos. O sea, hay muchos que dicen, claro, perdieron por eso, porque se hundieron. Claro, mentira podrida. Scott aquí escribe en su diario. Bueno, tenemos que afrontar ahora 1.500 kilómetros aproximadamente. Y dice, vamos a ver si llegamos a tiempo. Y esa es una frase que se ha utilizado mucho para decir, vamos a ver si lo conseguimos. Efectivamente, vamos a ver si lo conseguimos. Y es una frase que se ha utilizado mucho. El tipo estaba desmoralizado, ya pensaba que no iba a volver. Pues no, señor. Es que hubo una especie de censura extraña y quitaba una frase intermedia. Tenemos 1.500 kilómetros para llegar a nuestro barco y tratar de dar la noticia al primero. Y eso se quitó porque, claro, para mantener la fama de Scott, pues decidieron quitar esa frase como era una frase impura. Decían, ah, lo pensamos. Y dejar una frase que todavía fue peor. Que de una frase que dice, nos quedan 1.500 kilómetros, quítame eso a ver si lo conseguimos. No, no. Ellos sabían que volvían. O sea, Scott y sus hombres no tenían ninguna duda de cómo lo verían vivos. Ninguna. Ninguna. Lo que tenían dudas es si conseguirían llegar a tiempo de coger el barco, porque el barco, igual que tenía solamente un mes para entrar, tenía ese mismo mes para salir. El barco no podía estar esperándoles más que hasta, me parece que era el 1 o el 5 de abril. Si llegaba después del 5 de abril, el barco se iba. Con lo cual ya Scott dice, Admundsen, que me lleva la ventaja, dar la noticia antes y ya yo quedo de absoluto segundón. Si yo consigo coger el barco, voy a dar la noticia un mes después que Admundsen. Con lo cual, bueno, la opinión pública va a quedar, bueno, quedamos los dos. Mientras que el pasar un mes él lo veía con gran sentido, de los periodistas de la noticia, digo, no, hay que intentar dar la noticia cuanto antes. Pues sí, señor, ellos querían volver. Ya digo, estuvieron a punto. De hecho, hicieron, pese al mal tiempo y tal, hicieron marchas, pues sí, una vela al trenío, bla, 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 bla. Hicieron marchas realmente veloces. Pero lo que, aquí ya empezaron las fatalidades, se empezaron a celebrar con Scott. Uno de los cinco hombres que iban, precisamente un suboficial, que era el hombre más grande, un gigantón en las fotos, se lo podía haber señalado. Y es el hombre más grande de toda la expedición, no del grupo, sino de toda la expedición, el hombre más fuerte, pues parece ser que tuvo un edema cerebral. Empezó a perder fuerza, interés, ganas de hacer las cosas, y empezó a tener congelaciones en los pies y en las manos y en la cara, y empezó a retrasar la marcha. Y sus compañeros mantuvieron el ritmo suyo, para, evidentemente, no dejarle atrás. Cuatro días después de haber llegado, Admund se encoge el barco y ya se va a dar la noticia. Hay que dar la noticia cuanto antes. Entonces, los días van pasando, bajan el Bermond, y aquí el 18 de febrero muere este compañero de Scott, que les decía yo, y bueno, ya muere. Y digo, habiéndose retrasado bastante, algunos días los británicos en su marcha, precisamente por Mantepa, por no dejarle atrás. Durante un tiempo, pues vuelven a avanzar ellos rápidamente, con lo cual volvían a estar seguros de que llegarían a cumplir su... Las marchas son fuertes, de que llegarían a cumplir su objetivo, pero otro de ellos empieza... Bueno, hay que ir dos cosas. La temperatura desciende de menos 30 a menos 40 grados, y eso que puede parecer un... No parece mucho. Que ya están a 30 grados bajo cero, pues 40 grados bajo cero es un poquito más, no mucho más, pues no. No, no, hay una barrera tremenda. La barrera tremenda es una barrera física que ellos no sabían, pero que era así. El principio de funcionamiento de los esquíes es que no es solamente que distribuyes la presión, que se distribuye la presión por una superficie mayor, sino que al moverse, se produce una fricción, y en esa fricción el hielo se convierte en agua, y ese agua lubrifica al esquí, y el esquí se desliza con facilidad. Eso es la ventaja del esquí. No que no te hundas, para eso están las raquetas. Es que utilizaban los esquimales, pero no, no, el esquí tiene esa ventaja, esa lubrificación del agua. Por debajo de 30 grados, a menos 35 grados bajo cero, ese agua ya no se lubrifica, ya no es agua, se cometen cristales de hielo, ya no lubrifica, ya son cristales que son auténticos como arena, como papel de lija. Eso ellos no lo sabían, pero eso lo ponían en sus diarios. Estábamos caminando, parece que tiramos sobre arena. Las marchas normales que hicimos 25 kilómetros, no avanzamos de 13 kilómetros, y eso que estamos tirando con todas nuestras fuerzas. Esos son sus comentarios en el diario. Y efectivamente, eso hace que se retrasen los días. Claro, como tienen depósitos espaciados, pues si tardas más tiempo que el previsto para llegar al depósito, tienes un poco de menos comida que la que tenías prevista, o no tienes tanta como podías haber tenido si llegas al doble de velocidad. Y bueno, pues eso hace que otro de sus compañeros empiece a tener congelaciones en las manos y en las piernas. Esto es un telegrama que envía el 7 de marzo al mundo para decir que ha llegado, que ha ganado, y lo envía en clave. Luego les cuento por qué. Lo envía en clave, para que no se entere nadie. Y el 15 de marzo, este compañero que les decía, que tenía graves congelaciones, y que sus compañeros nuevamente estaba retrasando la marcha del grupo, decide una mañana antes de... Anoche había una ventisca tremenda y decide abrir la puerta de la tienda y marcharse. Les dijo algo así como salgo fuera un rato, tardaré bastante en volver. Y efectivamente su razón era no volver, evidentemente darles la posibilidad a sus compañeros de que pudiesen regresar con vida con vida porque a su ritmo evidentemente no lo iban a conseguir. Nuevamente, durante unos días, parece que se avanza nuevamente Scott a un ritmo que podía llegar. El 20 de marzo se encuentra a 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros, de otro depósito de comida y combustibles. En aquel momento tiene comida para dos días y combustible para uno. Y le quedaban 20 kilómetros, o sea que podía haber llegado al día siguiente o como mucho el siguiente. Bien, les pillan una tempestad, no pueden salir de la tienda, y los días pasan, 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 pasan hasta que se les acaba la comida, se les acaba el combustible y mueren en la tienda de frío, de hambre y de sed y de apuntamiento. Y la historia podía haber terminado ahí, podía haber terminado ahí y si hubiese terminado ahí posiblemente Scott hubiese sido el segundo en llegar al polo y nunca le hubiésemos prestado atención, pero afortunadamente él decide escribir su diario, él lleva escribiendo su diario todo el tiempo, sus compañeros ya habían dejado de escribir el diario, agotados, y él sin embargo sigue escribiendo. Y durante esos días escribí una de las páginas más bonitas de la literatura, que yo les aconsejo que se las lean. Yo me emocioné cuando leí los diarios de los diarios de Scott. Scott escribe muy bien, extraordinariamente bien, es de un libismo, te hace entrar en la Antártida y en esos momentos finales que está enfrentando la muerte escribe unas cartas preciosas, evidentemente a su mujer, a sus amigos, a sus compañeros, a la madre de una persona que está con él, a la mujer de su íntimo amigo que también está con él y escribe también una carta al pueblo británico explicando las razones del desastre. Y lo explica con una seriedad, no se justifica para nada y la verdad que yo les aconsejo que la lean o bien en los diarios originales porque son una belleza o donde puedan, o donde puedan porque merecen la pena. Yo siempre me traigo el libro para decir, lo voy a leer y no me atrevo. Y no me atrevo a leerlo porque tengo miedo de que se me quebre la voz y nos riamos todos. Pero de verdad que se aconsejo que se lo lea porque dice cosas muy bonitas. Las últimas palabras que escribe el día 29 son... Es una pena y ya no puedo escribir más. Bueno, cuidar de los nuestros. ¿Se acuerdan los que le decía que había pasado muchas penalidades en la vida y en ese momento él en quien piensa es en los nuestros, en su familia y en la familia de los suyos, de los que están allí y que evidentemente el sistema de seguridad social de comienzos del siglo XX no era el que tenemos ahora y podían pasar a pasar hambre. Entonces, su último pensamiento, su última palabra son cuidar de los nuestros, cosa que ella había dicho antes también en el mensaje al público. El mensaje al público prácticamente comienza diciendo si hubiéramos vivido hubiese podido contar una historia del valor y coraje de mis compañeros que hubiese conmovido al pueblo británico. Serán estas pobres y garabateadas notas quien la cuente por nosotros. Espero que una nación que ha creado un imperio y la gloria, no sé qué más dice, sea suficientemente generosa como para cuidar de las personas, cuidar los familiares de las personas que hemos dado su vida por ellas. Bueno, francamente bonitos los comentarios de Scott. Yo creo que si Scott ha pasado a la historia y ya con esto termino, ha sido por dos razones. La primera fue porque en la retirada no abandonó a su gente, no abandonó a nuestros hombres sabiendo que ese retraso les podía costar la vida y luego la segunda por la gallardía con esas páginas tan maravillosas que ya les digo, yo creo que forman parte de la historia de la literatura universal y merece la pena. Por esas dos razones, las páginas que escribí y esto son la gallardía con que enfrenta la muerte, son lo que lo que le hace llegar. Y nada, si quieren seguir la carrera día a día, aunque ya llevamos más de la mitad, la pueden hacer aquí en una página web que hemos hecho en parte patrocinada por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología y si no, se compran mi libro y se lo pueden leer en búlgaro también, que está traducido en búlgaro. Yo les aconsejo que se lo compren en español. Y por mi parte, nada más, no sé si me he alargado demasiado. Y si quieren preguntar algo y me lo sé. porque mandó en el telegrama cifrado. Ah, sí, sí, mandó el telegrama cifrado porque cuando hizo el paso del noroeste, cuando hizo el paso del noroeste y llegó a la civilización, mandó un telegrama, un largo telegrama que costaba mil dólares, lo mandó, de largo que era, lo mandó a la agencia de noticias que le había, que le había comprado la exclusiva. Entonces, mandó, mandó el telegrama y, pero en el camino, en el camino que el telegrama va pasando de un sitio a otro, claro, no es como un, como un correo electrónico que está allí, los telegramas tardan muchísimo de, 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 de una estación a otra, alguien filtró la noticia y dijo, uy, que interesante, se ha descubierto el paso en ala, ha abierto el paso del noroeste o noroeste, filtró la noticia a la prensa y claro, cuando le llegó la noticia antes, por otra prensa a la propia agencia de noticias y dijo que no le pagaba la exclusiva, claro, y por lo tanto perdió como el 20 o el 30% del dinero que tenía previsto para la ejecución, con lo cual, a Monsen no se la das dos veces, esta vez preparó un telegrama cifrado en el que, en el que la clave la tenía su hermano en Noruega y cuando recibió ya sabía, mandó tres telegramas, uno para su hermano para decirle que por este orden fue el primero para su rey, también en clave, el segundo para Nansen y el tercero para su hermano contándole más o menos como había sido y una vez que ya se cerró el acuerdo de noticias con la agencia ya mandó los telegramas de forma normal. Vamos en los que no una y nada más y nunca más. Buenos días, Javier. Buenos días. Felicidades por tu conferencia. Ya tengo tu libro. Cabe el ejemplo. Estoy de medio. Que me quiero hacer rico. Sí. Bueno, ya saben que los autores nos llevamos un 10% del precio del libro. En un cálculo rápido, dado que el libro cuesta 25 euros, me llevo dos euros y medio son míos. Quiere decir que si logramos vender mil libros, que es lo que normalmente las ediciones que se hacen en España de mi libro, ganaré 2.500 euros. O sea que les puedo asegurar que lo he hecho para ganar dinero. Bueno, todos, no soy el único que ha escrito libros en esta sala, o sea que todos los hemos hecho por otros motivos. perdón. Voy a preguntarle, por curiosidad, ¿seían tomando penicán? Sí. ¿En qué consistía que los niños no son ellos? Sí, seguían tomando, yo creo que se siguió tomando durante mucho tiempo. El penicán es un preparado que hacían los indios de Norteamérica, o sea, por lo tanto, en tiempos antes de la conquista de América, diríamos, y era carne desecada, carne desecada a la que le añadían frutas del bosque, frutas, o de vallas, vallas del bosque, distintos tipos de vallas, y luego lo mezclaban todo con grasa para que se hiciese un paquetón consistente, no fuese una pecia harina, se fuese consistente. Entonces, de una forma tienen los nutrientes, a otras tienen las colorías y de otra los hidratos de carbono. Ellos no lo sabían en ese momento, los indios estos, me refiero, pero vamos, lo que ellos sabían es que era un elemento súper energético, era como esas barritas de los ciclistas o de los montañeros, era un elemento súper energético y al estar deshidratado no pesaba, claro, lo que pesa, es el agua, o sea, los británicos, por ejemplo, cuando mataron a los caballos utilizaban la carne para comer, pero claro, la dejaron en depósitos porque pesaba mucho para llevarla, o sea, empezaron a tomar carne de caballo, bueno, cuando estaban yendo, utilizaban carne de caballo, evidentemente, de los caballos que se iban muriendo y después era en la vuelta, pero claro, aquí no, porque el penmicán pesaba menos que la carne de caballo y por eso lo llevaron y Anunsen, como era también un súper meticuloso, pues él añadió al penmicán vegetales, algún tipo de verduras o vegetales, no sé qué añadió, para poder hacer mejor la digestión, claro, era el explorador experimentado que sabe que todo eso provocaba retenciones y costaba mucho ir al baño y entonces como era, metía verduras para intentar mejorar un poco el producto y poder evacuar fácilmente, claro, estamos hablando de tres meses unos y cinco meses otros, o sea que no es un fin de semana. Mira, una cosa, cuando, con todas las dificultades que tenían estos exploradores sin tener la ayuda de los satélites de navegación, cuando llega la primera expedición con los medios que tienen para el viaje, que me parece que tenía una brújula y no sé, estante, dice que había una diferencia de varios kilómetros hasta el punto geográfico, también casi, no sé si casi por azar, porque imagino que el error que tendrían que ir cometiendo la otra expedición, la expedición de Scott, que se encuentra llegando al mismo punto sin satélite, nada más con esas estantes de las brújulas, ellos no llegaron a la misma conclusión de que a lo mejor el punto geográfico tenía una deriva de tanto, despreciaron esa deriva porque quizá podrían haber planteado que ese no era el punto de la historia, sí, verdaderamente una de las razones por las que Admundsen se pasa cuatro días en el polo, del 14 al 17, se pasa en el polo es para fijar bien el polo norte, el polo sur, para estar seguro de que eso, él se temía que le pudiesen, que los británicos, era parte de sus fobias, que los británicos pudiesen desautorizar o ridiculizar su conquista y decir, no, 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 tú no llegaste al polo sur porque el polo sur estaba 25 kilómetros más para allá y entonces lo quiso fijar con esa actitud, la actitud era muy complicada, yo no sé cómo lo hacían, soy sincero, son medidas con el sextante y con tablas astronómicas y por supuesto con el tiempo, sabiendo el momento en el que estás haciendo y haciendo unos cálculos complicadísimos, complicadísimos, esos de horas tomando multiplicaciones, divisiones, restas y puñetas y tablas de senos y cosenos, todo eso y con eso llegas a la posición y ya lo habéis visto, ellos cambian tres veces de emplazamiento del polo sur porque no acaban de fijarlo y los británicos lo hicieron mejor, los británicos lo fijaron bien prácticamente a la segunda, ninguna llegó, después los científicos han evaluado los datos que ellos obtenían del sextante y vieron que se habían equivocado, se habían equivocado las otras expediciones, todos los británicos creo que se habían quedado a kilómetro y medio del polo y ellos todos habían quedado a tres kilómetros y medio pero bueno, evidentemente no tiene, es un error ridículo pero sí, era el miedo el miedo de Amundsen era a que los británicos pero Scott nunca se lo nunca se lo aceptó, quiero decir, cuando llegó allí y vio la bandera dijo, ya han llegado, ya han llegado aunque estemos a veinte kilómetros ya han llegado y cuando y de hecho Scott dice, cuando vio en la tienda donde pusieron la bandera los noruegos dijeron, dijo, bueno, este no es el polo el polo está allí está cuatro kilómetros más para allá pero en ningún momento dijo, los noruegos no llegaron porque se equivocaron no, dijo, han llegado nosotros vamos a poner nuestra bandera en el lugar más próximo al polo pero no, nunca, nunca se lo y cómo encontraron el campamento y la bandera porque si es tan impreciso eso es como que se lo pongan en Málaga y encontrarlo no, no, estás hablando cómo encontró Scott el este no, no, es impreciso a la hora de fijar con esa actitud estamos hablando de veinte kilómetros lo ajustaban un poquito más estaban tomando durante un día entero en medidas allí estamos todo el día en el verano todo el día todo el día el sol está sobre el horizonte y entonces claro, veinte kilómetros los otros iban tomando medidas iban a la misma dirección las diferencias cada vez eran menos diez kilómetros y diez kilómetros en un paisaje helado absolutamente plano pues ves una bandera y ves cualquier cosa ves una cagada de una mosca la ves a cinco kilómetros de verdad entonces ellos no tuvieron dificultades de hecho fue cuando ellos fueron hacia el polo donde los británicos querían que era su polo que vieron a la izquierda pues ahí hay un kilómetro hay algo y acercaban a verlo o sea que es impreciso a la hora de pillar el sitio exacto con un margen de un kilómetro o de dos pero vamos el ojo humano ve mucho más y por lo tanto tres o cuatro kilómetros en una llanura absoluta aprecias si hay una bandera negra o roja como la noruega o si hay un obstáculo que en una planta se iba entendiendo más que en la planta iban ahí nueve hombres y cuando salieron que eran cinco sí bueno los nueve hombres eran los nueve hombres que componían el grupo de de Invernada diríamos el grupo de Invernada en el caso de Scott pasó igual en el caso de Scott me parece que eran 26 los que o 24 o 21 bueno 21 los que pasaron el invierno en Cabo Evans pero y después para hacer la expedición no fueron más que 16 bueno la expedición de Scott es una expedición de logística parecida a la que utilizan los escaladores cuando suben los grandes montes que al campamento base van 200 serpas al campamento 1 van 180 al campamento 2 50 igual hizo un sistema de pirámides donde él sale 16 donde él sale 16 y al final los que iban a llegar al polo en principio iban a ser 4 que él decidió seleccionarlos en el último momento para ver quién estaba más fuerte para llegar luego fue cuando decidió 5 y no sé perdón más o menos esa pregunta aunque la pregunta podía ser podía ser otra ¿por qué porque los noruegos fueron solo 5? los noruegos fueron solo 5 porque 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 hubo una pelea en la base noruega y Amusen dejó a 3 de sus hombres allí que es uno de los pasajes más esa es la me parece que no la me parece que no la preguntó por eso ya sé que no la ha preguntado pero claro quería contarte la verdad la verdad él en principio Amusen tenía preparado una marcha de 8 personas al polo realmente por eso le sobró comida porque tenía todo cuando montó los depósitos lo montó para 8 pero después Amusen bueno por determinadas circunstancias hay una pelea en la cometió una serie de errores Amusen el segundo de la expedición diríamos se los echan cara se los echan cara se los echan cara en público ya sabéis como somos los hombres cuando nos peleamos decimos lo que no debemos y bueno pues Amusen no 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 perdona y entonces directamente le apartó era la persona más preparada de toda la expedición probablemente era mejor explorador todavía que 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 Amusen había sido el compañero de Nansen en una aventura fantástica también unos años antes que pasaron trece meses sobre el hielo solo sin ninguna sin comida y probablemente era tan bueno o mejor explorador que que Amusen que Amusen pero Amusen no 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 quería tener nunca a nadie que le que le hiciese sombra o que él pensase que le podía hacer sombra por ejemplo no llevaba a médico cada uno tenemos nuestras manías y él su manía era no llevar médico porque decía que el médico podía crear una segunda cadena de mando en la expedición y es verdad o sea el médico en una expedición siempre es una figura que te acercas con respeto porque es el que si te ponen malo es el que te va a salvar y entonces siempre hay una especie que tiene una autoridad moral fuerte sí sí eso es así y él lo sabía y como lo sabía dice no yo no quiero yo no quiero yo no quiero que nadie que nadie pueda ahora dar mi esta y no llevaba médico y no llevaba médico y los británicos sí los británicos llevaban tres médicos tres médicos que hacían trabajos también de biología o de no sé qué más pero pero él decidió que no llevaba médico por eso por eso es que el liderazgo también tiene su otra cara de la moneda estos grandes líderes no son perfectos tampoco lo era Scott también diría sus cosas ¿cuándo se encontraron los documentos diarios incluso los cadáveres de todo el seminario de Scott ¿al año siguiente? al año siguiente claro eso murieron el 29 de marzo realmente sus compañeros pensaban que les podía estar pasando algo pero bueno no pudieron ir a a a a buscarles por determinadas cosas que es muy largo de contar y entonces claro tuvieron que esperar todo el invierno para el para el verano siguiente acercarse a buscarles y acercarse a buscarles además sin saber dónde podían estar o sea verdaderamente era una búsqueda como buscar un ojo en un pajar pero estrictamente la verdad que le echaron pero lo hicieron porque dijeron les decía que el avance de mientras que el avance de Anunsen era los cinco que salíamos los cinco que llegamos y los cinco que volvemos el avance de Scott era piramidal salen 16 van volviendo dos luego vuelven otros dos luego cuatro luego cuatro cuatro y luego bueno quedan cinco van volviendo así entonces el último grupo que les había dejado cuando él toma la decisión de ir cinco al polo se habían quedado 250 kilómetros aproximadamente creo que era entonces cuando les dejamos estaban fuertes tienen comida suficiente nosotros hemos vuelto sin problemas luego han llevado al polo seguro y entonces fue una manera de decir tenemos que encontrar los diarios tenemos que encontrar los registros donde registraban sus posiciones porque es la única manera de que sus muertes tengan sentido porque si no nunca sabremos si han llegado al polo sur o no porque ahora les cuento una cosa si me acuerdo nunca sabremos nunca sabremos si han llegado al polo sur o no uno vio una cosa así una cosita el que estaba haciendo de navegador que siempre es el que tiene que estar más pinta de todo vio un piquito ahí y dijo seguid vosotros que me voy a acercar a ver qué es eso y se acercó él solo pero vamos y de repente se encontró la tienda y ya avisó a sus compañeros y ya encontraron los diarios encontraron los diarios y encontraron 16 kilos de muestras geológicas yo les he dicho antes que no eran científicos que no se planteó la expedición al polo como científicos y ahora les miento o las he mentido antes bueno no efectivamente nunca se planteó como científico pero cuando estaban bajando para el Clacial Vermont Scott decide dar dos tardes vacaciones a su gente vacaciones a su gente descanso a su gente era cuando Evans estaba muy mal y entonces cree que le viene bien descansar un poquito entonces durante dos tardes decide descansar eso es parte del tiempo que fue perdiendo por él y en esas dos tardes Wilson más listo que el hambre pues se dedicó a coger muestras geológicas por las barrenas que había por las morrenas de los Claciales y encontraron encontraron fósiles fósiles de plantas entonces él se dio cuenta de la importancia que tenía eso ahora la teoría de la deriva de los continentes está muy bueno a todo mundo la enseñamos a todo mundo no parece evidente que los continentes están moviendo pero claro la teoría de Begener publicó su teoría en 1914 o sea varios años después en aquel momento no se sabía entonces al encontrar plantas fósiles de plantas en la Antártida significó que en algún momento en la Antártida estuviese donde estuviese había tenido bosque había tenido vegetación y entonces evidentemente cogieron esos fósiles y los trajeron y cuando ya las cosas les iban muy mal dadas muy mal dadas ya veían que avanzaban lentamente que no estaban cubriendo las etapas que el invierno se les iba encima empezaron a tirarlo todo empezaron a dejarlo el trípode el propio sextante dado que ya iban en línea de depósitos fueron tirando todo lo superfluo pero Wilson le pidió a Scott que por favor que no tirasen no dejasen atrás las muestras geológicas que eran importantes para la ciencia y entonces de común acuerdo todos decidieron seguir arrastrando las muestras geológicas hasta bueno hasta que les pilló la muerte y o sea que eso eso en parte ha sido lo que ha creado la leyenda de que era una expedición científica y ya lo digo no era la marcha hacia el polo nunca se planteó como expedición científica y eso no quita para que para que tuviese un gran valor científico lo que hicieron y un gran valor humano y de amor a la ciencia el arrastrar 16 kilos pese a que te sabes que puede que te juegues la vida arrastrándolos la pregunta que iba a hacer ya está contestada porque era exactamente cuál de las dos expediciones hubiera servido más a la ciencia evidentemente la de Scott quizás sí porque la otra nos sirvió sirvió muy poquito a la ciencia sirvió que tomaron datos de la temperatura durante todo el invierno en la barrera en la plataforma de hielo en la barrera de hielo que entonces fueron los primeros en estar allí pero eso fue su última contribución la expedición la expedición esta británica llevaba geólogos llevaba biólogos llevaba estudios de la morfe hacían estudios de glaciares hacían estudios de clima o sea si era una expedición científica si era una expedición científica la otra no decía que iba a conquistar el polo pero si tenía su otro componente de la expedición científica y lo que les iba a contar sí lo que les iba a contar es que han asistido y lo decía al principio a la última gran desafío que tenía la humanidad ¿sabéis cuánto tiempo pasó hasta que alguien llegase de nuevo al polo sur? casi 50 años no se atrevió nadie nadie se atrevió a cometer la marcha que cometieron estos y cuando lo hicieron y cuando lo hicieron cuando lo hicieron pues cuando lo hicieron me parece que fue el año 58 en primer lugar lo hicieron con trineos motorizados los trineos motorizados que el pueblo escondola aguantaron más que 150 kilómetros pues ya decían trineos motorizados que aguantaron centenares de kilómetros por supuesto con radio para poder contar lo que le está pasando y evidentemente pedir ayuda en caso de emergencia y los hicieron con avionetas que iban por delante de ellos sobrevolando el camino y diciéndoles por dónde tenían que ir y para colmo cuando llegaron al polo sur se encontraron que estaba la base Amnus & Scott que habían montado los 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 estadounidenses bueno no que se la encontrasen ya iban allí sabían que estaba montada los la base de Amnus & Scott se montó y se sigue manteniendo por avión y todo el material se lleva por avión y por tanto se montó sin tener que hacer la travesía entonces todo se lleva por avión se deja la cosa montaron la base y se va y se vuelve solo por avión el recorrido este tuvieron que hacer los 50 años después y se encontraron en la base exactamente cuando llegaban llegaban a un sitio civilizado como todas las expediciones que están en estos momentos yendo hacia la Antártida el primer ministro noruego llegó hace unos días o sea que todos oigan a todos nuestros conferenciantes les regalamos el rodillo anticavergatorio que es la pieza más simbólica del Museo Principio así que bienvenido a la orden del rodillo muchas gracias a ti muchas gracias a todos nos esperamos en la próxima charla de tu muchas gracias aplausos gracias 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 gracias